Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Friday Night Funkin y hoy os traigo el mod de Loki que me ha hecho mucha gracia porque no se si lo veis pero esta como con unos mandos como si fuera la switch Y de hecho el mod tiene que ver con gaming porque a diferencia de otros mods esta como el prota sentado tambien como jugando, tiene una pinta muy guay Aunque sea solo por ese detallito tonto, no se como serán las canciones mas pero me ha llamado la atencion, me ha llamado la atencion y lo quiero probar Pues me encanta, usa el sistema este que no se como se llama, pero mola porque tiene los menús super molones y todas estas movidas que estan super guapas Vale, modo de historia, vamos a dejarlo normal si esta normal o lo que sea, tutorial no, vale en que semana es, Loki, vale en la semana Loki Con el zorrito, oh son 4 canciones, Coop, Rumble, All Nighter y Game On, pues vamos a darle caña y a ver que tal, no se en que dificultad lo he puesto, espérate Tu 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 tu, normal, vale, esta normal, pues ahora, es normal, le damos a estándar y let's go Vale, 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 oh, tiene cinemática Oh, que mono por favor Se parece a Happy de, a ver si hay un texto ahí durante un segundo y se ha ido Se parece a Happy de Fairy Tail, eh Mira esta ahí Pompong y Annie, tío Y Hex, creo que es el del fondo, ¿no? Eh, y sin más, eh, murió ahí en el, el callejón Oh, que raro, tío, se me hace muy raro cuando, cuando le ponen diálogos al, a Boyfriend, tío, se me hace rarísimo, lo digo en serio Mira la novia ahí con los Joy-Con en la mano Espérate, que ven las figuritas, tío Uno es el novio No sé, hay figuritas de un montón de cosas Sí, tío, fue súper raro Eh, se convirtió, ¿no? Oh, se convirtió en un fantasma y estoy haciendo la pelea de, de rap Eh, se refiere al que fumaba, tío, no me acuerdo del nombre Grande Eh, bueno, pararemos con historias, ¿no? Stop Making Happy Stories, creo que dejemos de contar una historia, ¿no? No, no, deja de inventar, o sea, es lo que está diciendo Lo estaba pensando, o sea, no sabe si se refería a dejar entre ellos de contar historias y ponerse otra cosa O en plan de, no me cuentes mi longa, ¿sabes? No, no, confío en mí, es verdad Bueno, sea lo que sea, que diga, tío, eh, vamos a empezar con, eh, con coop Bueno, del cooperativo ¿Qué gracia, tío? You should hire her Y sale ahí abajo, o sea, tendrías que contratarla, digo el cartel que sale a la derecha, ¿sabes? Y sale ahí con un personaje que no sé quién es, pero bueno ¿Cómo mola la habitación y ese, tío? Está súper bien animado, tío ¿Cómo mola verlo ahí sentadito, tío? Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal! Bueno, la que hacía estaba guay, pero era como muy tranquilita, ¿eh? Ay, pero me mola el escenario, o sea, me mola el tema de que estén, en vez de estar de pie como están siempre, que estén los de ahí como sentaete. Bueno, nada, no está mal, no me voy a quejar. Venga, pulsamos alguna tecla. Hay veces que tienes que esperar como un rato largo y luego pulsar la tecla, si no se queda como pillado. A ver. Dice, genial, la música de los videojuegos son las mejores. Sí. Ah, por cierto, vete a W para que no sepa es by the way, que es como por cierto. ¿Vale? Ah, dice, ¿sabes quién es esa persona extraña que está ahí en la ventana? Es Rebeca, mi vecina, y su novio Axel. Es un poco rara para ser honesto. Igual son algunos de los que han creado el juego o algo, bueno, el juego es un mod, evidentemente. Pero bueno, está bien verla de nuevo afuera, ¿no? O sea, se refiere que haya salido de casa, supongo. Ah, no, no, que no haya salido de casa, sino porque dice que está hospitalizado hasta hace poco. Oh, está bien. Empecemos con la siguiente partida. No sé por qué me da que los de la ventana va a pasar algo con ellos, ¿eh? Está más mojita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí que la hay. Vale, está justo al lado de la habitación de Donnie. ¿Queréis quedaros por más tiempo? Sí, claro. Bueno, pasala. Mira, ahí siguen, tío. Vaya frikin' locos. Va a pasar algo con ellos seguro, aunque sea en la última canción o algo. No, no, no. Gracias por ver el video. Aquí voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa y llevo pensándolo a todo el mod, ¿vale? No había ni una sola parte hasta esta que cantaban los dos juntos. Y me hubiera gustado mucho que la primera canción que se llamaba Coop fuera casi toda cantada los dos a la vez. Porque ya que se llama Cooperativo, hubiera molado que esa fuera la canción que tuviera partes o casi toda o entera cantada Cooperativo. No que han puesto esta que se llama All Nighter y te ponen ahí los dos cantando a la vez. Que está guay, me gusta cuando hacen eso. Ya os lo he dicho muchas veces que me mola porque creo unos armónicos muy chulos la canción. Pero, tío, tienes una canción que se llama Coop, pues es la Coop. Que no pares con duelo, ¿sabes? No sé. Hubiera estado chulo, ¿sabes? Vale, a ver qué va a pasar con lo de la ventana porque algo va a pasar seguro, tío. Algo va a pasar seguro. Vale, pues me he hecho un SDCB que no sé lo que es A+. Así que, genial. Vale, 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 vale. Es que tiene que pasar con lo de la ventana. Vale, esta vez va a ser mi última partida. Hemos estado a tope toda la noche. Vale, vale. Venga, va a intentarlo esta vez. Vale, pues supongo que es la última. Venga, que tú lo consigues. Apuesto a lo que quieras. O sea, vete es apostar, pero cuando se usa así suelto se usa para eso. En plan, te apuesto que así va a ser, ¿sabes? Venga, va a demostrar. Venga, va a reinserir. Venga, va aெar. Venga, va a cansar. Venga, va aanha. Venga, va a 넣 Lynn. Venga, va a Installar. Venga, va a esquerda. La verdad es que es lo que la pregunta fue para esto. Venga, va a tener la audición. Esta es muy chula, ¿eh? Creo que es la canción que a mí me está gustando de todas Además es más larguita que el resto, ¿eh? O sea, las otras prácticamente se hubieran acabado ya Porque eran muy, muy cortas ¡Bueno, que se ha venido arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé exactamente lo que es O sea, son siglas de algo, pero supongo que será Pues yo que sé, no fallan ninguna No tengo ni idea, no tengo ni idea, chicos No tengo ni idea Vale, se queda así Hostia, me he quedado con las ganas de que pasara algo con los de la ventana Pero igual son algo de los creadores del modo O alguna movida rara No sé si por aquí hay créditos o algo así Modifier, nada, nada, nada No, no, aquí Support, sabemos ya dónde nos va a mandar Así que Eh, a ver si aquí y por aquí no Pues son las opciones, evidentemente Entonces Vale, pues oye, está guay Ah, mira, lo de Watermark se puede quitar Ah, pues ya lo sé para personalizar Aunque me gusta que se vea la marca de agua ahí abajo Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Mira, la verdad es que me ha gustado Las canciones están chulas Pero podría haber estado mejor Pero me ha molado mucho el tema de lo que os digo Que sea todo en plan Me hubiera gustado, de hecho, una cosa Me hubiera gustado que hubiera alguna canción Que fuera en plan, eh Chiptune O sea, en plan con musiquitas rollo 8 bits Hubiera estado guay Ya que es un tema técnico de videojuegos Y, eh Me mola mucho el tema de que estén sentados en el sofá Tal y cual Que no esté lo típico que están Eh, de pies rapeando y tal Eso no sé Están ahí de quedada Han quedado Están jugando a la consola Y mola Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado, dale un like Si me ha gustado grande Y no vamos a ver el próximo video Hasta otra